El pasado ya no me interesa Por Dios, cámbeme que el temor Cuando hay gloria a mi manera El pasado ya no me interesa Si todo lo que tengo es tuyo Tuyo, capullo ¿Por qué andaste lleno de tanto morpullo? No me interesa No me interesa Me interesa en tu cabeza No me interesa No me interesa Me interesa en tu cabeza No me interesa 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 y y y y y y y y Es una vecina cuando baila Quiere que todo no la vea A la que yo ponga Calma, yo quiero ver como ella Me parece ponga Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea A la que yo ponga Y yo tengo la abuela Llamo a 911, se está quemando la suela Me imagina cuando la palita esa me la modela La amistad enferma, pero mucho no lo cancela Te llaman a ti, la arena de paz Invite esa tumba, quiere ese party Tiene tu paso, no lo pare Oh, dale, dale Somos unça, tengas rumpir, rubarse Y su pan de mujer hay otra vez pa' que nance Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la lucha Calma, yo quiero ver como ella la maneja Me parece ponga un girl Es una vecina cuando baila Quiere que todo no la bella A la que yo ponga un bro Calma, yo quiero ver como ella la maneja Me parece ponga un girl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!